¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, por fin, después de tanto tiempo. Pues me animo a subir, bueno pues, un vídeo, ¿no? Que llevo un tiempo, como ya sabéis, con el ánimo bajo, sin muchas ganas de nada, pero como hay que volver, obligatoriamente hay que volver, pues ¿por qué no volver con una de las secciones que más os gusta? Como son los GX Challenge. Lo dije ayer, ayer mismo puse un post que decía que me hiciese ese GX Challenge nuevo, que ya hay, o sea, ya había, pero bueno pues, si es necesario que hayan más, pues hacen más y ya está. O sea, el caso es que hoy, pues, vamos a divertirme un poco, ¿no? Vamos a jugar GX Challenge y vamos a hacer, pues, ese tipo de cosas que nos gustan a todos. Ya estamos en el juego, ¿ok? Está aquí Geometry Dash. O sea, a ver, aquí en mi perfil no hay nada, muy bien, esto sigue igual. Vamos a abrir los cofres, ¿por qué no? Abrir los cofres está bien. Pues me ha tocado un diamante, esto ya nada de conseguir los 100, ¿eh? Que creo que los 100 me dan algo. ¡Ojo! Y tanto. Nada. Literalmente un recolector de diamantes soy. Buah, impresionante. Mi Ice Shard completada. Bueno, vamos a directamente, sin tontería, vamos a poner GX Challenge. Y vamos a ver qué hay de nuevo, a ver si habéis sido buenos y no la liáis. Vamos a ver qué hay. Bueno, pues, aquí hay unos cuantos, ¿eh? ¿Verdad? Vamos a ir, yo qué sé. A la 8, aquí mismo. Bueno, aquí hay cosas que habré jugado del anterior. Pero venga, vamos a ir a este directamente, el de Mouser 2. ¿Tengo no clip puesto? No. ¿Qué es esto? Es que qué guapo. Ahí está muy guapo. Recordad siempre poner GGX Terne. ¡Uhú! Oye, muchísimas gracias Mous. A ver, voy a ver tu nombre de real. Hay una coin. ¿Cómo que una coin? Mouser 2. GX Challenge 4, ¿cómo? ¿Dónde está la coin? No sé dónde está la coin, ¿eh? O sea, estoy aquí mirando, pero no la encuentro. No sé si hay que hacer otra cosa, ¿ve? Ah, está ahí. ¿What? ¿Tiene que mantener? No. O sea, si mantengo me muero. Bueno, no lo sé. Igualmente, muchísimas gracias. Vamos a ir al siguiente. ¡Oh, qué gracioso! ¡VSC! ¿Me he hecho el primer click? He hecho un 4. ¡Qué gracioso! ¡Míralo! ¡Es muy divertido! ¿Sabéis por qué es divertido? Porque es VSC. ¿Sabéis qué nivel es...? Este nivel es VSC. ¡Qué divertido! ¡VSC! Purum, pum, pum. ¡Qué divertido! Y yo, no me troleéis, por favor. O sea, quiero jugar cosas guays. Voy al primero de todos, que he visto que soy Ian. Suscríbete a nuestro canal de GXTernet, que sube yo metrida. Y a mí también. Bueno, hay que cumplir lo que dice el señor. Le he dado al Twitter sin querer. Pero bueno, hay que cumplir lo que dice el señor Ian. ¿Vale? Entonces, le vamos aquí. Y en su canal de YouTube, pues hay que suscribirse. Porque lo dice el señor Ian. Ahí tiene. No quiero ver un video de Twitter todavía. Aún no hemos llegado a ese nivel de... ¿Sabes? ¡Hostia! ¡Uy, qué guapo! Bueno, eso está bien. ¡Tun, tun, tun! ¡Hostia! Está guapo, está guapo este challenge. ¡Guau! ¡Va, cógelo bien! ¿Ya sabes? Oye, muy buen challenge, tío. Me ha gustado bastante, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Muchas gracias también por lo del canal y tal. Háganle caso el men le sabe. Así. Mal escrito. ¿Qué tenemos por aquí? GrkMgd. Un saludo. ¿Cómo? Un saludo a mi abue Martita. Vale, pues un saludo a tu abuela Martita. Que en paz descanse. Oye, 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 oye. Dedicado a GX3. Vamos a por los mil subs. Hostia, esto es de antes de yo tener mil subs. When no quieres malgastar un layout. Ay, soy tonto. Voy a hacerlo en práctica. No creo que me lo pase. Depende de lo fácil que sea. Un poquillo complicado, la verdad. Sobre todo por las transiciones. Uy, no me pongas eso. O sea, no me lo pongas así de repente. Hostia. Se ve que no está terminado tampoco. Halfway point. Uf. Wow. Me pone floating. Uy, me gusta mucho, eh, tío. De verdad, muy buen layout. Y una monita china. Oye, muy guapo el nivel, eh, tío. En plan, le voy a hacer unos intentos, pero no me lo voy a pasar. Pero muy guapo el layout. Mierda, tío. No me pongas eso, que me lo iba a pasar el primer intento. A ver. No me pones descripción, cabrón. Uy. Me cago en tus muertos. En plan, con cariño, con respeto. Te lo digo de verdad, desde el GX corazón, lleno de colesterol y grasa. Pero te lo digo desde ahí. Me cago en tus muertos. ¿Cómo? Tan, 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 tan. Burgada peruano, sí. Nan, nan, nan. Muchas gracias, Candy, tío. Muchas... ... ... Alcachofa. Yo me entregué al dominator, what? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, me acaba... De rigrolear en un GX Challenge. Es que este es otro nivel ya. O sea, creía que el límite quedó en Erebus. Pero no. Muy fuerte, muy fuerte. GX Challenge 2. ¿Qué me has hecho tú, bonita? Vaya, un 8. ¿En serio me has puesto solo esto por 4 y ya está? Pero hago, eh. Buah. A mí esta cosa me gusta, me pone muchísimo. ¡No! Gracias. A mí los voy a usar por 4. Sí, en plan que te dejen un poco de espacio me gustan mucho. Me gusta, me gusta, me gusta. Esta persona sabe perfectamente que es lo que me gusta. Aprended de ella. Go. Buenísimo. Mouser A ver, Mouser, ¿qué me has hecho aquí? Gracias, Mouser, tío Creo que es el segundo que juego tuyo Aquí me suena, no sé Eh, vale ¿Por qué tiene un dislike? Standby ¿Qué es? Si hay que se descargue esto ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué tiene un dislike? Coño, si es de los que me gustan a mí ¿Por qué le dais dislike? Si estos son los que me gustan a mí Uy No quiero volver a ver Oh Me gustan Estos me gustan ¿Por qué le dais dislike a estas cosas? Si son los que me gustan Mierda El final va a ser un poco XD Ah, ya sabes, final Pues muchas gracias, tío ¿Cómo te llamabas? Mouser Bueno, no tengo nada No tengo más que decir Por favor, uno que no sé de este hombre, tío A mí por aquí Terminaría el vídeo Pero quiero poner alguno más Troll Bueno Termina el vídeo Se acabó No te voy a dar ni las gracias Adiós Ya está No hago ni despedida Me piro Dos veces Dos veces Dos veces